Tres obras que se van a empezar, que se va a hacer la licitación a mediados de diciembre y que con Dios mediante nosotros ya con esto y con la interconexión de muchos sectores de acá de Guay ya vamos a poder llegar a todos los sectores y ya el problema del acueducto en principio va a ser de producción de agua para eso el licenciado Wellington Anó ha mandado una comisión de ingeniería antes de ayer estuvimos en los pozos de la Matilla, ya hicimos el levantamiento del río Sonate lo que se prevé es la construcción de cuatro pozos más para la estación de pozos de la Matilla que nos puedan soplir por lo menos 320 litros por segundo más los 220 que aporta Sonate pues tener ahí una capacidad máxima de planta, de manejo de planta, de tratamiento porque finalmente no es solamente llevar agua en cantidad sino agua en calidad ¿Por qué anteriormente no llegaba el agua y ahora llega con más facilidad? Por ejemplo en el caso de la Malena, ¿llega dos veces a la semana? Nosotros estamos haciendo el trabajo, el agua es del pueblo, es bueno que la gente entienda eso y mientras nosotros estemos ahí, siempre que haya agua en el río y en los pozos la gente va a poder disfrutar de esa agua o en alguna temporada del año la va a disfrutar con más frecuencia que en otra porque al país le vienen sequías ese tipo de cosas pero el compromiso para lo que la gente eligió este gobierno para lo que la gente eligió a Luis Abinader como presidente fue para eso para que acabara con los problemas de este país Porque en realidad hay que hacer trabajo y yo decía en esta etapa que lo que uno debe intentar es inspirar a los demás a que salgan a hacer su trabajo si todo el mundo asume con responsabilidad lo que le toca hacer pues vamos a tener una mejor nación y eso es lo que nosotros queremos Gracias hermano, gracias a ustedes Rechamos a la vicepresidenta a hablar de la culminación del acueducto de la provincia En este caso ustedes pudieron hacer algún tipo de levantamiento para entregárselo a ellos Ciertamente nosotros hicimos el levantamiento de lo que faltaba antes de asumir INAPA y lo habíamos presentado Le decía a Viloria hace un ratito que ya con relación a la producción de agua que era un déficit, que nosotros presentamos un déficit actualmente de alrededor de 230 litros por segundo lo vamos a completar con la construcción de cuatro pozos y la ampliación de la obra de toma de Sanate Eso nos va a permitir a la parte de Higüey, al acueducto de Higüey que opera en Higüey, pues operar con un superávit de 15, 20, 30 litros por segundo ¿Qué es lo que administra la planta? La planta administra 500 litros por segundo porque nosotros estamos comprometidos con llevar agua pero no solamente en cantidad, sino que sea agua buena que la gente el día que sienta la necesidad de tomársela, se la tome En lo que concierne a la ampliación del acueducto del municipio de Higüey ¿Hasta dónde abarca? Nosotros ya levantamos la red de distribución de los sectores que faltan incluyendo las calles de algunos sectores que no tienen acometidas O sea, tenemos alrededor de cinco sectores Bectamaría, vamos a integrar Alboleda, La 40 en San Pedro en San Pedro, en varias áreas y ya Los Platanitos, ¿qué se licitó en febrero? O sea, ya esa compañía debe iniciar los trabajos al principio de diciembre porque ya eso se licitó en febrero Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes